Nuestro país reconoce el interés superior de los niños, aquel que prioriza sobre todas las cosas su permanencia en un entorno seguro, estable y que les brinde seguridad para su óptimo desarrollo físico y emocional. Desafortunadamente, esto no sucede cuando se encuentran en medio de una desaparición familiar o una relación violenta de pareja. En más de una ocasión, los hijos son utilizados lamentablemente como herramientas para lastimar o influenciar al otro, menospreciando que tanto la maternidad como la paternidad son igualmente importantes para el desarrollo de los hijos. ¿Cuál es? Su identidad. Autoestima e inteligencia emocional. El síndrome de alineación pariental es un conjunto de síntomas que se producen en los hijos cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma poco a poco la conciencia del niño con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Es decir, cuando provoca el rechazo del hijo al otro progenitor este proceso se reconoce como una dinámica en algunas familias divorciadas y fue definido por primera vez por el psiquiatra infantil Richard Garner, profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Especialistas en psicología indican que las secuelas emocionales se relacionan con la ruptura permanente de las relaciones familiares. El niño o niña se desarrolla creyendo que no cuenta con el amor de su papá o de su mamá y se distorsiona su autoimagen y afecta negativamente en su autoestima y construcción de la identidad. Estamos hablando entonces de la manipulación parental, definida como aquella ejercida por algunos de los progenitores o algún familiar que mediante el uso de estrategias, artimañas y acciones buscan dominar y transformar la conciencia de los hijos con el propósito de obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Lastima no sólo a la pareja, sino a los niños, niñas y adolescentes que quedan envueltos en las diferencias de sus padres. Comprometida con los niños, niñas y adolescentes de Nuevo León, presentó una iniciativa que adiciona la fracción sexta del artículo 323 bis 1 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, para que se reconozca la manipulación parental como un tipo de violencia familiar. Las y los niños no son un botín de guerra, no son un botín de divorcio, no son un espacio de negociación dentro de una separación. Los niños y las niñas tienen sus derechos y no pueden estar jugando con su conciencia para beneficio de alguno de los padres. Por eso tenemos que cuidar sus derechos, que deben ser vigilados y garantizados por todos y por todas.